al lado de la mesa con pastel el año nuevo y el año viejo a mi no me gusta a mi no me gusta quiere ir con la yaya no no tú quieres la yaya tú dices que eres de la yaya bueno vamos a borrar entonces a arrancar dale un besito a yaya dale un besito a yaya oh i can't get long out of here oh ok i'm sorry oh i see your true colors shining through i see your true colors that's why i love you stone me and baby dale 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 no, dale 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 no, dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!